Pues tenemos la noticia de hoy que la marca Midea ya está en refrigeraciones de 10 pies cúbicos y lo tenemos en 8,990 pesos pero hay un dato muy importante que la marca Midea la está maquilando Winia realmente Winia sale de México en teoría pero la marca o sus marca que está trabajando viene siendo Midea y es el refrigerador de 10 pies cúbicos y bueno viene un poquito mejor en acabados que la marca Winia ha que ver también su durabilidad vamos a ver cómo se empieza a desplazar y bueno qué tal va a empezar a funcionar este equipo pero si realmente nos habían comentado en el canal que habían dicho que Midea pertenece a Winia y bueno obviamente Midea como que tiene mayor aceptación para la gente y le está dando una garantía de 10 años de garantía en compresor y dos años de garantía en los componentes del equipo en este refrigerador de 10 pies cúbicos 8,990, 6 meses de 1,495 y 12 meses sin intereses de 749 con las tarjetas de crédito participantes entonces este es el refrigerador Midea y bueno este es el tip que les damos el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!